Hola buenas, estamos de vuelta con Super Robot Wars X. Vamos a continuar por donde lo dejé. Y creo que ahora siguen tocando algunos más... ...con los personajes de... ...Botegeas. Y dicho esto, vamos a seguir con el juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.